Miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad, así es que tenga mucho cuidado porque usted puede ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección C40. Cámara, mi gente, ya se la saben, el C40 siempre activo, siempre al tiro, siempre tanganoso, puso especial atención a una camioneta azulita que vio pasando por los chacaludos rumbos de Santa Marta, Catitla, pues como que dijo, algo aquí está raro, ¿no? Y efective, wonder, porque ese cochecito se lo acababan de tracalear en el Estado de México y estaba a punto de entrar al callejón de las desvalijadas. Y ahí, en un paraje perdido al lado de la carretera a Puebla, llegó otro coche y se estacionó detrás para luego ir al otro, de donde bajaron otros dos ñeros, más feos que el primero, me cae. Esto se puso gacho, pensó el señor Justicia, y en corto movilizó a los de azul para que los apañaran antes de que huyeran del lugar. Pero como que los cacorros no tenían la intención de irse a ningún lado, al contrario, estaban todos ahí en la esquina, viendo pasar la vida como planeando para dónde jalar, una vez que comprobaran que aquel vehículo estaba limpio, es decir, que no traía algún tipo de dispositivo de rastreo, o sea, se ve, pero estos juleyes no son tan tontos como parecen. Saben que si alguien los está siguiendo, llegarían a la nave en corto, pero en él. Así que bastó con darse un rol por la colonia para comprobar que no traían cola, y una vez sintiéndose seguros, dijeron, ¡Cámara, vamos a malbaratar la unidad para comprar un 12 de chelas y matar a las pocas neuronas que todavía nos quedan sanas! Pero lo que no sabían es que, aunque no trajera GPS, sí tenía SSC, porque apenas se arrancaron que les cayó una trulla, cerrándoles el paso al estilo Toretto, atravesándose a lo ancho de la calle para que no pudieran esquivarlo. Y como las cucarachas, cuando les prendes la luz de la cocina, no tuvieron de otra más que bajarse de los coches y pelarse a donde pudieran, porque ya les había caído el largo, grueso, macizo, jugoso y venoso brazo de la ley. En total eran cuatro macuarros los que intentaban darse a la fuga por diferentes direcciones, pero todo era inútil, tan inútil como sus certificados de primaria me cae, porque uno a uno fueron siendo atorados en las calles cercanas, porque el tío C40 les había tendido una trampa y cayeron redonditos en ellas, hasta parecían nuevos. Manos les faltaron para sobarse las chompas de tanto mazapanazo con las que los clavaron a las trullas, y de ahí al MP donde acabaron de leerles la cartilla, antes de clavarlos en una celda de donde se espera que no salgan en un buen rato. Y así con cuatro mugrosos inútiles sacados de las calles, termina trahistoria de éxita del C40, el ojo con GPS, Bluetooth, quemacocos y hasta rayakesos que toda la observa.